Bueno, vamos a iniciar, el tema es un poquito largo y creo que ya son las 7 de la mañana. El tema del que vamos a hablar ahora va a ser de técnicas de facomulsificación. Y bueno, pues a manera de introducción, hablamos un poquito rápidamente para no ser un poquito repetitivo, ya que en dos días vamos a tener una clase que es la de facomulsificación de la catarata paso a paso. Entonces, aquí solamente vamos a hablar de las técnicas de la facomulsificación. Y bueno, para empezar, pues hablando un poquito de historia, en 1726, Thomas Woodhouse fue quien propuso la fragmentación de la catarata. Asimismo, también Schaeffer nos dejó una frase que dice que fragmentar el cristalino dentro del ojo ha sido y es el objetivo cuando, dado el tamaño de la catarata, pues pretendemos sacarlo por la menor incisión posible. De tal manera, pues que la facomulsificación va a ser una técnica que nos exija esta fragmentación, de preferencia lo más posible del cristalino para poderlo sacar, pues cada vez a través de una incisión cada vez más pequeña. Y bueno, vamos a poder dividir estas técnicas de facomulsificación en dos grandes grupos, que van a ser las técnicas que nos ayudan a extraer el núcleo del cristalino entero del saco capsular para posteriormente facomulsificarlo o técnicas que van a dividir el núcleo, pues dentro del saco capsular y posteriormente emulsificarlo. Actualmente, pues ya este segundo grupo es el que ha desplazado casi en su totalidad el primero, por lo cual las técnicas de las que vamos a hablar, pues pertenecen a este grupo de técnicas que son endocapsulares. Y bueno, hablando también, aquí les dejo unos hitos de la historia de la facomulsificación. No los vamos a describir todos, pero pues para saber, Kelman en 1967 fue quien describió la técnica como tal. Ya en 1978, Sinski nos habla sobre la facomulsificación en la cámara posterior. Ese mismo año también ya se da la facomulsificación bimanual. También se introducen lo que son los viscolásticos ya en la cirugía de catarata. En el 86 se describe ya la capsuloresxis y en el 86 se describe ya la primera técnica de dividir y venceras, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Este, dos años después, también nos describen otra técnica de fractura que es la de cuatro cuadrantes y en el 92 ya nos da como una introducción de las incisiones en cornea clara. Este, en el 93 nos describen técnicas de shock y este, ya a través de los años 90, pues se da una generalización del uso de lo que son los lentes peleables que son los que utilizamos actualmente. Ahora bien, este, para inicio de definiciones, pues vamos a tener dos conceptos importantes en las técnicas de facomulsificación que van a ser la fractura o cracking y el shock. De tal manera que, pues vamos a tener que la fractura, este, van a ser todos aquellos procedimientos que van a intentar romper el núcleo del cristalino en dos o más fragmentos. Y aquí entrarían, pues en la definición, este, también las técnicas de shock. La diferencia estaría, pues en que las técnicas de cracking, este, lo que utiliza va a ser la punta del, del facomulsificador, este, tiene, pues una función activa, va a liberar energía para hacer el tallado de los surcos o los cráteres y, este, esto los va a permitir, pues, actuar contra el cristalino, destruirlo y poderlo facomulsificar. En cambio, las técnicas de chopeo, la punta no tiene una, un papel tan, tan activo, sino que actúa de manera pasiva y lo que nos va a ayudar, pues va a ser un segundo instrumento, que en este caso va a ser el chopper. Este, nos va a traer, pues, el núcleo contra la punta del faco y aquí lo importante, pues va a ser que en este tipo de técnicas, en esta fase, pues no se libera energía de ultrasonido, que va a ser una de las ventajas principales de este grupo de técnicas. Aquí en esta imagen de aquí, pues tenemos una forma esquemática de representarlo, de la diferencia entre las dos técnicas. La imagen superior representa lo que es la técnica de fractura y, pues, en esta, la punta de faco, como vemos, este, se desplaza centrífugamente y la espátula solamente nos va a posicionar aquí los fragmentos. En la imagen inferior vamos a tener aquí, este, la técnica de chopeo. Aquí el chopper va a estabilizar lo que es el núcleo del cristalino y el chopper y la punta de faco se tienen que acercar para encontrarse. Entonces, aquí el movimiento es centrípeto, a diferencia del anterior, es centrífuga. Es decir, una técnica nos va a separar los fragmentos del centro hacia la periferia y la otra nos va a traer el núcleo hacia el centro. ¿Cuáles van a ser los objetivos de que realicemos estas técnicas? Pues, primero que nada, nos facilita la facomulsificación del cristalino. En segundo lugar, nos hace posible aplicar la técnica a núcleos duros. Este, tercero, nos favorece el ahorro de energía, con lo cual, pues, vamos a evitar daños asociados a un excesivo uso de la misma. Y, pues, aquí en las técnicas de chopper nos permiten ahorrar todavía más energía. Y, por cuarto, pues, nos reduce también lo que son los tiempos quirúrgicos. ¿Qué ventajas nos va a ofrecer las técnicas endocapsulares? Pues, que van a ser las principales de las que vamos a hablar. Uno es de que nos da una mayor protección del endotelio corneal durante todo el procedimiento. Así minimizamos lo que son las pérdidas de las células endoteliales. Y esto, pues, se va a producir principalmente por la lejanía de la zona en la que vamos a realizar la facomulsificación. Este, número dos, pues, vamos a tener que nos permite una cirugía con mejor control de los fragmentos del cristalino. Este, vamos a tener una mínima alteración de lo que es el tejido ivial, porque, pues, no vamos a tener que entrar en contacto con ello. Y, en cuarto, pues, en caso de que se produzca, pues, una ruptura de la cápsula posterior, que suele, pues, ser una de las complicaciones comunes, pues, aquí, pues, tenemos la opción de poder poner lo que es la lente en sulcus. También nos va a permitir, pues, implantar lentes intercapsulares, lo que serían, pues, los lentes intraoculares plegables, y, pues, para poder tener cirugías con una incisión cada vez más pequeñas. Entonces, pues, como todo va a tener sus inconvenientes, que, pues, afortunadamente no van a superar lo que son las ventajas, y entre ellas, pues, tenemos que, si tenemos una cápsula oresis, que sea pequeña, como en pupilas chiquitas, o por un error en la técnica, pues, también vamos a tener un mayor riesgo en el momento de estar ejecutando la técnica como tal. También el riesgo de romper la cápsula, pues, va a ser mayor. Y, en caso de que se produzca, pues, el riesgo de que se vayan algunos de los fragmentos, pues, pues, al polo posterior, pues, también va a estar presente. Otros inconvenientes que tenemos va a ser, pues, que tenemos que tener, como tal, una cápsula orexis íntegra para poder trabajar de manera adecuada. Y otro inconveniente es que, pues, exigen un mayor uso de la energía, sobre todo cuando hacemos las técnicas de cracking. En cuanto a las fracturas como tal, pues, vamos a tener que la posición y el número de fracturas, pues, va a depender de la densidad que tenga el cristalino, según el grado de la catarata. Pero, en general, vamos a tener que las fracturas, este, tienen que ser, pues, radiales, este, que a mayor, porque entre más duro, pues, sea el cristalino, pues, en menores piezas le tenemos que fragmentar para poderlo, o facomulsificar. Y, este, pues, estos pequeños fragmentos nos ayudan, entre más pequeños sean, nos ayudan a aumentar la seguridad, nos ayudan a facilitar el manejo y disminuyen los riesgos, que van a ser principalmente lo que son las quemaduras incisionales y el daño endotelial. Ahora bien, este, hablando de parámetros de la facomulsificación, pues, como ya se mencionó en las clases de facodinamia, pues, es difícil dar algún valor en cuanto a flujo, vacío y poder de manera universal. Ya que, pues, va a depender de los equipos que estemos utilizando, de las puntas y, pues, de la misma experiencia del cirujano. Por lo cual, pues, vamos a mencionar algunas generalidades, que son las recomendaciones que nos dan. Y debemos de tener en cuenta que va a haber dos fases bien diferenciadas aquí en este tipo de técnicas, lo que son el tallado de los surcos y la fragmentación del cristalino y la facomulsificación de los fragmentos como tal. Cada fase, pues, nos va a dar, o vamos a necesitar parámetros distintos. Vamos a hablar primero sobre los parámetros durante el tallado del surco, que son estos que tenemos aquí. Este, primero que nada, para la altura de la botella, pues, necesitamos tener, este, lo que es un buen balance de los fluidos para mantener lo que es la cámara estable. Entonces, con una altura de 90, 95 centímetros, este, nos mencionan que puede ser suficiente. Los niveles de flujo pueden ser, de preferencia, bajos, de 25 a 30 centímetros. Y, este, esto es porque solamente necesitamos, pues, el flujo necesario para aspirar lo que son las partículas que vamos quitando al momento del tallado, ya sea al hacer un surco o al generar un cráter. Para el vacío, pues, tampoco no es necesario tener un vacío tan alto, ya que, este, no se debe de ocluir la punta en este tipo de, o en esta fase de la técnica. Entonces, nos recomiendan empezar con 150 milímetros de mercurio. Y, en cuanto al poder, pues, va a depender mucho del grado de la catarata que estemos trabajando. Pero podemos iniciar con un 20 hasta un 40 por ciento. De preferencia, pues, empezar con poderes un poquito bajo. Este, nos menciona que, pues, para saber si estamos trabajando con un buen poder, le vamos a decir que estamos, este, con un poder eficaz. Si estamos destruyendo lo que es el cristalino, pero no lo estamos desplazando. En caso de que se destruya muy fácilmente el cristalino y no se desplace, pues, estamos, quiere decir que quizás estamos usando mucho poder y nos recomiendan bajarlo un poquito. Cuando es insuficiente, realmente no estamos destruyendo el cristalino, solamente lo estamos empujando, lo estamos desplazando, generando estrés en la zónula. Y, en estos casos, pues, nos recomiendan subir un poquito el poder. Y, en cuanto al modo en que utilicemos, pues, ultrasonido, nos recomiendan que sea de manera continua, porque en el modo pulsado y en las variantes que tienen, ya que, como vimos anteriormente, pues, tienen unos periodos de off en lo que no estamos generando ultrasonido, no hay liberación de energía. Y, pues, si seguimos avanzando para hacer el tallado o hacer el cráter, vamos a solamente estar empujando o desplazando el cristalino, lo que nos lleva, pues, también a un mayor estrés onular. Para ya, para hablando sobre los parámetros de la facomulsificación, pues, vamos a utilizar ya unos parámetros un poquito más altos. Podemos elevar la botella hasta 105, 110 centímetros. Y, pues, según como avanza la cirugía, pues, ahí podemos irlo modificando. Para el flujo, pues, aquí sí necesitamos que haya una buena fluídica, de tal manera que podemos aumentar también el flujo a 30, 35. Y, con respecto al vacío, aquí sí es importante, porque el objetivo, pues, es capturar lo que son los fragmentos que queden en la punta y generar una fuerza de sujeción para posteriormente facomulsificarlo. Entonces, esta fuerza de sujeción, como ya lo vimos en clases anteriores, pues, lo va a proporcionar el vacío. Entonces, nos sugieren estar con niveles altos, ¿no? De 400 hasta 600 milímetros de mercurio. El poder podemos dejarlo de 20 a 40 y, pues, según como vayamos avanzando en la cirugía, ir modificándolo. Y aquí, en esta parte, ya sí nos recomiendan lo que es el modo pulsado o el modo burst para, este, limitar lo que es el efecto térmico. Este, ya para hablar en cuanto a la técnica como tal, vamos a describir lo que son las técnicas de facomulsificación del núcleo. Este, primeramente, hablando de las técnicas de fractura. Y, pues, bueno, vamos a ver que hay muchas técnicas derivadas de una y de la otra. Entonces, voy a hablar de las generalidades de las técnicas y cómo es que se fueron generando, pues, las variantes, que realmente son muchas, pero, pues, vamos a hablar de las principales. Este, para este grupo de técnicas, pues, antes de iniciar en sí con la fractura del cristalino, va a ser necesario tallar lo que son los surcos. Esto nos va a facilitar lo que es la fractura. Y, pues, en general, el objetivo consiste en tallar dos surcos, ¿no? Estos deben de ser perpendiculares entre sí. Se nos recomienda, ¿no?, ocluir la punta más de un tercio o la mitad de la punta de faco. Como vemos aquí, este, la imagen, pues, queda, nos queda como una especie de cruz. Este, se debe establecer, pues, un equilibrio también entre lo que es la potencia, este, qué tanto de la punta de faco estamos hundiendo en el núcleo y el ángulo de ataque. Vamos a ver que, según el ángulo que utilicemos, es, pues, la eficacia de la faco-mulsificación que estamos haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta figura una representación de lo que sería en la parte superior, en ángulo cero, y en la parte de abajo sería un ángulo de ataque de aproximadamente 45 grados. Y, como vemos, en la parte de arriba, pues, la punta va a tener efectividad cuando está tocando lo que es el cristalino. Si vemos en la parte superior, pues, no está tocando nada de cristalino, no está haciendo nada de faco-mulsificación, no estamos tallando lo que es el núcleo, pues, no estamos destruyendo la catarata. Ya en la parte de abajo vemos que, en un ángulo de ataque de 45 grados, la punta aquí está sumergida como un tercio, más o menos, de la punta. Y vemos que aquí, este, sí podemos estar realizando lo que es el tallado de los surcos o los cráteres. Entonces, es importante el ángulo que utilicemos para realizar, pues, este tipo de técnicas. Para ver qué tan anchos deben de ser los surcos, pues, estos deben de ser lo suficientemente como para asegurarnos un avance en el interior dentro del círculo, tanto como para la punta, como el capuchón que vamos a estar utilizando. Aquí, como vemos en la imagen, pues, el grosor del surco nos va a permitir que quepa tanto la punta del faco como el capuchón. O sea, debe ser un poquito más grueso que la punta del faco como tal. Más adelante vamos a ver unos videos de cada una de las técnicas, y vamos a ver, pues, cómo deben de quedar este tipo de surcos. Núcleos blandos, pues, no se debe de insistir tanto para no eliminar gran parte del núcleo y dejarnos, pues, sin la consistencia suficiente para poderlo rotar, porque vamos a ver que tenemos que realizar ciertas rotaciones para estarnos comiendo y poder fracturar lo que es el núcleo. En cuanto a la profundidad de los surcos, pues, esta suele ser como una de las partes más difíciles, sobre todo, pues, cuando vamos iniciando, ya que si no profundizamos lo suficiente nos va a dificultar lo que es la fractura, y si profundizamos de más, pues, vamos a tener el riesgo de romper la cápsula posterior. Entonces, existen algunos métodos para estimar lo que es la profundidad adecuada de los surcos. Este, en lo que serían cataratas nucleares, nos funciona el prestar atención a los cambios que podemos tener en el reflejo rojo, pero en cataratas subcapsulares posteriores, pues, la misma opacidad posterior a veces nos impide ver un reflejo rojo adecuado, y quizás nos podría tener en duda qué tan profundo estamos, sobre todo cuando no tenemos la experiencia suficiente. Este otro método para estimar la profundidad, es ver, pues, la relación del diámetro de la punta de faco para ver, pues, qué tanto estamos entrando dentro del cristalino. Esto lo podemos tomar en cuenta, pues, tomando en cuenta que la punta del faco junto con el capuchón suelen tener de 2 a 3 milímetros de diámetro, y, pues, que un cristalino adulto tiene de 4 a 5 milímetros de diámetro, pues, antero-posterior, de tal manera que esto nos puede dar como que una idea de cómo, qué tan profundo estamos entrando al momento de estar realizando el surco. Como ejemplo, pues, para una punta de faco de 1.1 milímetros, la zona central equivaldría, pues, a 4 veces esta punta de faco, por lo que, más o menos, estimando 3 puntas, sería una profundidad suficiente. Y para la zona periférica, que, como sabemos, pues, el cristalino no tiene la misma, este, el mismo ancho, pues, en toda, en toda su extensión, sino que en la periferia es más delgada, este, con 2 puntas que, que logramos estimar, debería ser suficiente para la profundidad. En cuanto a la longitud de los, de los surcos, esta no debe de superar lo que es el límite del, del anillo dorado que se genera cuando realizamos la hidrode laminación, ya que, pues, esta es la, la referencia al límite que nos recomiendan tomar entre lo que es el núcleo y el epinúcleo. Entonces, no es necesario, este, dice que no es necesario tallar el epinúcleo en esta fase, ya que cuando estamos realizando la facomulsificación de la catarata, pues, el epinúcleo se viene junto con el núcleo. Aquí en la máquina nos representa, pues, el poder que debemos de usar según la zona de tallar y como vemos, la máxima potencia la debemos aplicar cuando trabajamos en la región central, que es, pues, la parte más, más gruesa y disminuir la potencia conforme nos acercamos a, a los límites más periféricos para no realizar, pues, un tallado muy profundo y no correr el riesgo de, de romperla o tocar la cápsula posterior. De tal manera que, pues, al iniciar el surco, podemos empezar con un poder de 60% y ya conforme vamos llegando al centro podemos subirlo hasta un 90%. Ya avanzando otra vez hasta la periferia, pues, volvemos a bajar, este, el nivel del poder a un 60%. Este, aquí en esta imagen, pues, tenemos como debe ser el equilibrio entre la profundidad del surco y la longitud que debe tener. De tal manera, pues, que la longitud sea del surco, este, la vamos a, a poder alcanzar por debajo de la cápsula rexis. Como vemos, aquí en la imagen de arriba, este, cuando apenas estamos empezando a tallar el surco, si nos acercamos mucho a la cápsula rexis, la podemos, este, lastimar o absorber con la misma punta de faco, de tal manera que hasta que logremos entrar un poquito más profundo en el, en el surco, ya podemos desplazarnos por debajo de la cápsula rexis y no darle, pues, ni un llegue al, al iris o a la, a la misma cápsula rexis. De tal manera que ahí podemos tomar como referencia cuando tengamos el anillo dorado. Aquí en esta, en estas tablas tenemos, pues, los parámetros y los puntos claves sobre el tallado de surco, que, pues, ya los mencionamos anteriormente, se los dejo aquí por si, este, después los quieren revisar. Cada uno, voy a estar poniendo varios tablitos de información que no las vamos a repasar por cuestiones de tiempo, pero, este, les comparto la, la presentación para que la revisen, pues, más a fondo, este, el que guste. Ahora las, para esta fase de la cirugía, este, vamos a tener que necesitamos lo que son las técnicas de rotación y estas técnicas de rotación, pues, las necesitamos porque si vemos aquí en la imagen, este, según en donde tenemos la incisión, no podemos realizar un surco de manera, este, continua o dejamos una parte sin poder tallar, de tal manera que necesitaríamos estar girando lo que es el núcleo de la catarata para alcanzar esta zona que por la posición en la que tenemos la pieza de mano y el lugar en el que tenemos la incisión, pues, no, no logramos este, poderlo realizar. En la técnica de surcos, si vamos a realizar nada más un surco, este, con un giro de 180 grados es suficiente, pero en la técnica en la que hacemos dos surcos, pues, aquí sí es necesario hacer tres giros de 90 grados para poder lograr formar la cruz característica. Este, ahora bien, pues, una vez realizado ya los surcos, aquí como vemos en la imagen, nos recomienda la rotación del núcleo que sea lo más alejado del centro posible, este, de tal manera que el movimiento lo podamos realizar, aquí con este ejemplo de la imagen, nos recomienda realizarlo en sentido horario, pero también se puede realizar en contra de las manecillas del reloj. Aquí nos muestra, pues, con una, la espátula de color verde la posición recomendada que debemos de tener para poder realizar la rotación. Si se fijan, este, la punta está colocada más a la, a la periferia, porque si hacemos fuerza en la parte como está colocada la, la espátula roja, este, vamos a estar solamente moviendo o empujando haciendo desplazamiento del mismo núcleo y no vamos a poder realizar, pues, una, una rotación adecuada. Para la fractura de los fragmentos, pues, vamos a, en cuanto a los parámetros, continuamos igual con los mismos niveles de vacío y flujo y, pues, ya una vez que realizamos los surcos, ya podemos fracturar lo que es el núcleo. El objetivo, pues, va a ser partirlo en dos o hasta en cuatro fragmentos, pueden ser más, dependiendo ya la preferencia de cada cirujano y, como mencionamos, entre más pequeños los fragmentos, mejor resultado vamos a tener. La presión que vamos a ejercer en sí con el manipulador y con la punta de ofaco, esta debe de ser ejercida, pues, en la zona más profunda de los círculos. Como vemos aquí en la imagen, este, si realizamos una presión más superficial o más a la periferia, este, lo que vamos a hacer es generar como un estrés en la parte inferior, pero no vamos a lograr realizar la fractura, de tal manera que para poder realizar la fractura como tal en estas técnicas, debemos ejercer la presión en la parte, pues, más profunda de los surcos. aquí en esta imagen tenemos lo que es la dinámica que van a presentar los fragmentos del cristalino según la zona de ataque que vayamos a estar utilizando. En el lado izquierdo, pues, tenemos aquí lo que es el ataque en una zona superficial, en estas imágenes de aquí, si vemos si atacamos muy superficial en la parte más superior de lo que es el núcleo del cristalino, vamos a generar también un desplazamiento del cristalino que nos puede lastimar en la parte de la cápsula posterior. Recordando esta sección de aquí o la parte periférica del núcleo del cristalino suele tener según la fractura que realicemos puede llegar a tener como cierto filo o cierta este pues cierto nos pueden quedar como zonas que si tocamos lo que es la cápsula posterior pues la podemos lastimar y lo podemos romper de tal manera que la posición ideal o una de las que nos recomiendan es que sea en la parte intermedia para poder sujetar lo que es el fragmento y al momento de jalarlo que se venga todo parejo de tal manera que no hagamos ningún contacto pues con lo que es la cápsula posterior otra recomendación otra recomendación pero que también se necesita como que cierta experiencia sería facomulsificarlos agarrando desde la parte más profunda y de esta manera lo jalamos para que de la misma manera no tengamos contacto con las partes del filo que pueden generar este tipo de fragmentos y no lastimar lo que es la cápsula posterior el riesgo con este tipo de técnica sería que con la misma punta de faco le diéramos un llego a la posterior y le lastimaron de tal manera que es apenas que lo realice un cirujano que tenga cierta o mayor experiencia aquí en la imagen de abajo vemos que realmente nos podemos ayudar también con lo que es el manipulador para posicionarnos lo que son los fragmentos y evitar los riesgos de tocar la cápsula posterior ahora hablando de las técnicas de fractura pues vamos a tener primero aquí la que es de cuatro cuadrantes de Sheffert aquí los pasos van a ser similares a los que ya comentamos en la primera imagen vamos a tener lo que es la hidrodisección aquí la realizan con una cánula curva se llama tipo vincors y pues esta nos va a ayudar a la hidrodisección ya después eliminamos lo que es la corteza superficial y vamos a continuar con el primer surco ya que realicemos este primer surco rotamos la catarata realizamos el primer surco se rota y realizamos el segundo surco para que nos quede la cruz característica una vez realizada la cruz ya realizamos lo que es la fragmentación como mencionamos antes con la técnica de realizarlo lo más profundo posible para generar fuerzas laterales y poderlas separar en el video lo vamos a ver un poquito más claro la siguiente técnica de la que vamos a hablar va a ser la de cráter divide y vencerás o también es una técnica diseñada por gimbal esta técnica pues es indicada principalmente para cristalinos duros que si combinamos con una técnica de shock nos puede servir también para cataratas muy densas o brunescentes para esta técnica se va a realizar también lo que es el tallado profundo de la cara anterior del núcleo y pues el tallado de este cráter nos va a facilitar lo que es la faculcificación en cristalinos duros en si esta técnica pues nos va a quedar lo que es la periferia con una especie de anillo que este suele ser de mayor densidad y bueno según la tenemos que saber también pues la profundidad a la que estamos trabajando viene siendo más o menos el mismo principio tenemos que generar pues un cráter lo suficientemente profundo para que al momento de realizar la separación este logremos fragmentar la catarata por lo general hacer la primera separación a veces nada más este separamos la primera mitad o la mitad superior por lo cual tenemos que hacer ayuda de las técnicas de rotación la rotamos y generamos pues otra fractura y así generando pues diversas fracturas de tal manera que entre más fracturas hagamos el del núcleo del cristalino pues más nos va a facilitar la cirugía este esta técnica es como una variante de la misma es la de surcos de dividir y vencerar pues consiste también en realizar primeramente un surco ese surco este realizamos la la fragmentación de la catarata y a partir de este primer surco realizamos otro surco este longitudinal en este caso pues no es en forma de cruz como tal y tampoco si se fijan no abarca todo lo que es el núcleo pero pues al realizar este este segundo surco podemos realizar la una segunda fractura y a partir de aquí este ya podemos empezar a a facomulsificar los fragmentos que se vayan este generando ahora bien ya para hablar para las técnicas de facochó pues como hemos visto en las técnicas anteriores siempre se ha utilizado el ultrasonido sea para generar los surcos o los cráteres antes de la fractura motivo por el cual pues el doctor Nagahara fue quien introdujo el procedimiento que utiliza en este caso fuerzas mecánicas en lugar del ultrasonido para evitar el daño endotelial y pues el aumento de temperatura del equipo de mano en 1993 fue presentada esta técnica que denominó como facochó y tomó como base lo que son las fibras del cristalino ya que como vemos aquí en la imagen al disponerse pues en ciertas láminas paralelas este notó que o la diferencia que hizo y a partir de lo que sacó el nombre es que lo comparó con un tronco de madera que él vio a un leñador que estaba cortando madera que nada más con un solo golpe lograba pues partirla completamente entonces haciendo uso de ese principio este y dio pues esta esta técnica de facochó de manera que al realizar una presión a través de una de las fibras sin aplicar mucha fuerza lograba partirse y pues distribuirse a través de todo el cristalino para esta técnica pues y dio también lo que es un instrumento que es el chopper aquí es considera una técnica bimanual porque se necesita pues ya una cierta destreza para manejar las dos manos al mismo tiempo y de hecho pues por los beneficios que tenía a partir de esta técnica pues se crearon un gran número de variantes no vamos a hablar de todas realmente se parecen muchas las diferencias entre casi todas estas a veces es la posición en la que colocamos el chopper con respecto a la pieza de mano o bien ciertas variaciones o combinaciones con otras técnicas igual vamos a hablar de las de las más comunes para entender pues el mecanismo de la técnica como dijimos hay que conocer la anatomía del cristalino que como ya vimos pues va a estar compuesto de fibras y estas forman estas lamelas de tal manera que al aplicar una fuerza mecánica podemos dividirlo por una mayor facilidad sin hacer necesidad o tener la necesidad de estar utilizando energía de ultrasonido que como vemos pues también tiene sus inconvenientes aquí en esta tablita pues ponemos las diferencias de la técnica de dividir vencerar y facochop pues básicamente en cuanto a la energía en dividir y vencerar si utilizamos mucha energía para realizar los cláteres y los surjos en facochop solamente es energía mecánica y en cuanto al principio pues ya lo mencionamos en dividir y vencerar es un vector centrífugo y en el facochop es un vector centrífugo es decir que nos lo llevamos al centro esta también vamos a tener una clasificación y dado que se han quedado muchas técnicas pues al principio era difícil clasificarla pero el doctor Chang lo quiso simplificar y nos propone clasificarla en dos categorías sería el facochop horizontal y el facochop vertical asimismo pues otro tipo de clasificación sería la utilización o no del ultrasonido o bien de otras herramientas como sería la técnica de presión que vamos a hablar un poquito más adelante la diferencia en el facochop horizontal y el vertical pues va a ser básicamente el movimiento que vamos a tener con respecto al chopper y la pieza de mano en el facochop horizontal el chopper se va a mover en dirección pues a la punta del faco en el plano horizontal y en el chop vertical como su nombre dice tanto el chopper como la punta del faco se van a mover uno hacia la otra pero en el plano vertical lo vamos a ver también un poco más claro en los ejemplos de los videos aquí en esta imagen por ejemplo tenemos las diferencias de las técnicas de choppeo esta de aquí en la 4.1 y en la 4.2 estamos hablando de un choppeo horizontal se fijan el chopper está en la parte superior en el ecuador del núcleo y aquí tenemos la pieza de mano entonces se mueven de manera horizontal en un plano horizontal se acerca lo que es el chopper a la pieza de mano y posteriormente se separan haciendo fuerza lateral para generar la fractura en el chopper vertical pues a lo mejor es difícil de verlo pero aquí lo que hace la pieza de mano es que estamos haciendo una succión sujetando lo que es el cristalino y el chopper también es diferente en esta técnica el chopper suele ser más puntiagudo para poderlo clavar de tal manera que al estarlo sujetando y hacer vacío con la pieza de mano esta la pues la sujetamos hacia arriba lo levantamos y con el chopper empujamos hacia abajo de tal manera que esto nos genera la fractura y después hacemos pues la separación y bueno pues aquí son combinaciones de las técnicas esta podemos tener técnicas híbridas como la que la stop and chop más adelante también vamos a hablar de esa técnica y pues básicamente es una combinación realizamos un surco generamos lo que es la fractura y las dos piezas las dos eminúcleos que nos quedan los dividimos sin hacer surcos sino que los utilizamos con con facoshop solamente utilizando energía mecánica ventajas aquí en esta tabla pues pongo las desventajas y las ventajas de lo que es el facoshop que ya las mencionamos muchos que va a ser la reducción de la energía los tiempos de ultrasonidos y una disminución del estrés en la zónula y las desventajas pues es que necesita un periodo de aprendizaje tiene cierta curva este que necesitamos estar trabajando con un aparato que sea eficaz que nos genera una buena este facodinamia y pues tener conocimientos de la fluídica para poderlo comprender este también pues hay que tener en cuenta que según la como les mencioné va a haber diferentes tipos de chopper que nos van a servir para diferentes tipos de técnicas de tal manera que para chopper horizontales que fue el primero por ejemplo este de aquí es el es el chopper de nagajara y este si se fijan pues tiene una punta roma es una bolita que no tiene filo y esta parte de aquí es un área biselada que esta parte de aquí si tiene filo esta parte nos sirve para posicionarnos en el ecuador de lo que es el núcleo de cristalino y una vez colocado ahí al hacer las fuerzas de unión con el filo cortamos y atravesamos lo que es el cristalino estas de aquí son para choppers verticales como vemos tienen estas si tienen filo en todo lo que es la punta del faco y es la que nos sirve para enclavarnos y este de aquí arriba es el chopper de Fukasaku este se considera pues un chopper híbrido porque también pues tiene una doble función este como tal nos funciona como chopper y como espátula y también nos permite pues manipular lo que es el iris o la lente intraoculares también tenemos lo que son o que se consideran los choppers híbridos los que tienen dos cabezales que de un lado pues nos tiene nos permite pues una función y del otro pues una diferente por ejemplo cuando tienen diferente tamaño para cataratas blandas o cataratas duras ahora con la con respecto a la técnica este tanto para el chop vertical como para el horizontal va a haber tres pasos importantes para poder emulsificar el núcleo dividir el núcleo en fragmentos cada vez más pequeños llevar estos fragmentos fuera del saco capsular en el plano del iris y ahí emulsificarlos mediante ultrasonido entonces estos mismos objetivos los vamos a buscar también en Facochop pero podemos agruparlo pues en en tres casas de orillas que va a ser conseguir la sujeción del núcleo necesaria para facilitar lo que es la división del núcleo controlar lo que es la oleada de líquido que va a salir de la punta y optimizar las ventajas mecánicas en el Facochop que es lo que utilizamos para evitar el uso de tanto ultrasonido entonces aquí tenemos una imagen con una vista desde arriba y una vista lateral para esquematizar como podemos observar aquí la posición del chopper aquí en la parte de aquí en el ecuador por debajo de la cápsula anterior lo tenemos que poner de una forma o de profundo para poder al momento de realizar el encuentro de la pieza de mano con el chopper poder realizar la fractura si se fijan el movimiento pues es en el plano horizontal en esta vista lateral podemos ver como el chopper lo tenemos que llevar hacia la punta de faco generando pues en sí el nombre de este tipo de técnica en cuanto a los parámetros hay que utilizar pues una altura de la botella que no sea demasiado elevada un vacío que si sea elevado para lograr la sujeción el flujo también debe ser elevado para tener una buena followability la potencia nos recomiendan estar en un 50% igual eso lo vamos valorando según el grado de la catarata y aquí sí nos recomiendan el modo ráfaga para utilizar una menor cantidad de ultrasonido y este emulsificar pues mejor lo que son los fragmentos aquí tenemos los pasos como tal del sopeo primero vamos a empalar lo que es la pieza de mano una vez que tengamos el vacío suficiente y que tengamos bien sujeto el núcleo pues ya bueno nos recomiendan primero colocar lo que es el chopper en posición y una vez empalado pues los encontramos una vez que se acercan o se juntan en el centro hacemos la fuerza de separación de manera lateral logrando pues la separación de los fragmentos puntos claves pues para para el éxito de la de la cirugía eso incluir bien lo que es la punta de faco para lograr un vacío el vacío que nosotros tenemos prefijado el vacío máximo y que no se nos mueva el núcleo hay que mantener el vacío mientras hacemos el chopeo para evitar que se nos mueva y poder lograr fracturar la catarata y esto lo logramos pues manteniendo el pedal en la posición 2 no hay que bajarlo pues a la posición 1 ni subirlo a la posición 3 para evitar que se nos mueva el núcleo y perder la la sujeción y hay que mantener pues el chopper en el plano horizontal profundo para lograr realizar lo que es la fractura hay ciertas complicaciones que podemos llegar a tener y entre el faco en las que tenemos en el faco chopper horizontal es no conseguir partir el núcleo en dos en el primer intento romper la zónula con el chopper o rasgar la rexis el faco chop vertical pues es muy similar la diferencia va a ser como mencioné el tipo de chopper que vamos a utilizar podemos utilizar choppers de 1 o 1.75 milímetros la diferencia va a ser pues la dureza o el grado de la catarata utilizaremos el más grande para cataratas más duras o más de grado más avanzado aquí vamos a trabajar principalmente en los 3 o 4 milímetros centrales y lo importante aquí es empelar lo que es la punta de faco lo más profundo posible para tener un buen agarre y para el momento de levantarlo o hacer el movimiento hacia arriba o al momento de enclavar lo que es el chopper pues poder lograr lo que es la fractura nuevamente aquí tenemos una imagen una vista desde arriba y una vista lateral esquemática para ver cómo es que funciona este chopeo nos recomiendan pues igual empalarnos lo más profundo posible el chopper introducirlo a un milímetro de lo que sería la pieza de mano y como vemos aquí la pieza de mano está pues bastante profunda casi a la mitad de lo que es el núcleo este hacemos una fuerza hacia arriba con la pieza de mano y el chopper clavándolo lo hacemos la fuerza hacia abajo y esto transmite pues la fractura a través del núcleo cristalino y nos permite pues fracturarlo con un solo movimiento entonces aquí está la técnica como tal colocamos a un milímetro el chopper de la pieza de mano generamos fuerzas laterales una vez que estamos enclavados y los separamos giramos nuevamente y por ejemplo aquí ya tenemos los dos seminúcleos realizamos el mismo procedimiento en el de arriba que en el de abajo como vemos aquí para lograr fragmentarlo en cuatro fragmentos que sería pues la recomendación puntos claves para el éxito del faco chop vertical pues utilizar vacíos muy altos para lograr una buena sujeción del núcleo y al momento de colocar el chopper pues que no se nos vaya a mover o que no empujemos el núcleo empalar lo que es la punta del faco lo más profunda posible en el núcleo central para pues lograr una buena fractura en cuanto a las complicaciones pues son casi las mismas no conseguir el partir el núcleo en dos en el primer intento el chopper puede llegar a rasgar el borde de la rexi por el filo que tiene y la ruptura de la cápsula posterior si al momento de realizar la fractura pues nos pasamos del cristalino existe pues otra posibilidad de realizar este o el chopper vertical modificando un poquito el ángulo de ataque del chopper esta es una variación así que se convierte pues en otra técnica pero este básicamente consiste en colocar el chopper un poquito más alejado en lugar de un milímetro a dos o dos puntos cinco milímetros y este de esta manera logramos combinar las técnicas aquí el movimiento ya no sería vertical sino que sería en diagonal este esto nos permite aprovechar las ventajas del movimiento mecánico que se da en la en el chopper horizontal y las ventajas pues del chopper vertical es como una combinación de ambas que este pues estas variantes de la cirugía hay quienes lo prefieren y le encuentran pues un mayor beneficio este aquí les pongo las diferencias de las técnicas pues ya las mencionamos y bueno vamos a hablar de para hablar de una de las técnicas también este muy conocidas es como una técnica híbrida es el stop and chop aquí vamos a tener que en 1994 Kochi Katzen describieron una técnica híbrida como tal este entre la técnica del esculpido y el facochop ellos idearon pues esta técnica para evitar que los fragmentos obtenidos después de la división del núcleo con las maniobras del facochop nos quedaran atrapadas dentro del saco capsular este cuando estamos haciendo en el facochop la fractura de los fragmentos a veces nos quedan todos juntos ahí en el saco capsular y pues ellos lo veían como una una dificultad entonces para eso idearon esta técnica consiste en esculpir primero lo que es un surco o un cráter central para crear un espacio que nos facilite posteriormente pues la manipulación de los fragmentos luego se fractura el núcleo en dos mitades y ya una vez que tengamos estos dos seminúcleos ya este podemos dividir estas dos mitades con las técnicas de facochop y ahí que que sea entonces el stop es porque empezamos utilizando una técnica de dividir y vencerar nos detenemos con esta técnica y después pasamos a lo que es la técnica de facochop algunas de las ventajas pues es que nos da un mayor espacio para manipular los fragmentos que yo creo que es la principal de que se creara esta técnica y es considerada una buena técnica como transición a facochop cuando estamos acostumbrados pues a las técnicas de fractura aquí tenemos la técnica como tal primero vamos a realizar lo que es el tallado del surco realizamos la fractura como ya hemos mencionado antes y una vez que tenemos los dos seminúcleos partimos estos dos seminúcleos con la técnica de chopeo la de prechop pues esta técnica fue introducida por Acaoche en 1993 va a consistir en fracturar el núcleo mediante el uso de una herramienta que es una pinza que pues obviamente lleva su nómina para después emulsificar los fragmentos en esta técnica pues va a ser como requisito tener una adecuada protección endotelial y pues una cápsula rexis íntegra lo que hacemos aquí es clavar la pinza esta va a tener un filo se clava en el centro del núcleo y pues esta tiene la capacidad de abrirse o de separarla entonces al momento de abrir la pinza hacemos la separación del núcleo y pues no utilizamos ni ultrasonido ni una segunda herramienta de mano como sería el chopper Acaoche en sí diseñó pues dos tipos de pinza para utilizar según la la densidad que tenga el núcleo y pues de acuerdo al grado de la catarata pues es el tipo de pinza que utilizaba y otra técnica que también este bueno se creó en 1999 por Dodic esta nos describió una técnica en la cual el núcleo lo podemos dividir utilizando dos choppers si se se posicionan pues los choppers en el ecuador y debajo de la cápsula anterior los separamos a 180 grados y los aproximamos uno del otro así fracturamos lo que es el núcleo en dos partes ahorita lo vamos a ver en un video y posteriormente dejamos un chopper en el centro y al momento de girarlo pues ya enclavamos el otro chopper a 90 grados hacemos la fractura y dejamos otra vez en el centro y dejamos este hacemos la otra fractura de hecho en el video que yo les puse lo realizan dos movimientos pero este pues se puede realizar en tres o al menos así se describió la técnica inicial este es un video de para ver la técnica de divide y vencerás como mencionamos primero realizamos lo que es el surco debe de ser de una profundidad de una anchura suficiente para que quepa tanto la pieza de mano como el capuchón primero realizamos un primer surco y después tenemos que hacer mencionando las técnicas de rotación que ya dijimos la giramos a 90 grados o bien puede ser a 180 grados para realizar la segunda parte del surco aquí una vez que realizamos el surco lo suficientemente profundo la giramos y realizamos ese segundo esculpido este lo podemos realizar así como lo vemos en el video en un solo paso o bien nada más realizamos el surco en la parte de arriba volvemos a rotarla este 90 grados y realizamos pues la otra parte del surco una vez que tengamos ya los dos surcos delimitados pues hacemos la fractura como les mencioné colocando las dos piezas en lo más profundo del surco para lograr la fractura pues de la de la catarata y poderla separar lo ideal aquí o lo que buscamos es separarla pues a través de todo el surco y generarla o generarla cuatro cuatro fragmentos una vez teniendo los cuatro fragmentos procedemos pues a facomulsificarlos aquí ya la rompió en dos partes termina de fracturarla en la parte superior y pues lo que busca al estarla rotando es lograr la separación completa de de cada uno de los fragmentos del núcleo del cristalino esta vendría siendo la la técnica de divide y vencerás este aquí tenemos un video de técnica de cráter este cráter chop igual este en lugar de hacer lo que son los surcos primero lo que vamos a hacer es es un cráter es comernos todo lo que es la parte del núcleo para generar lo que es el centro y poder realizar la fractura nos sirve para cataratas muy densas o cataratas duras en las que no podamos realizar pues la fractura en una primera instancia y pues bueno si se fijan aquí ya una vez que realiza el el cráter ya utiliza la en este caso pues utilizó el el chopper para lograr facilitar lo que es la fractura nuevamente se rota y se trata de dividir lo que es la la catarata pues en la mayor cantidad de fragmentos posibles para después pues facomulsionarlos si se fijan pues aquí ya la rompí en varias partes y ya podemos proceder a comernos cada uno de los fragmentos cuando ya que nos comemos el primer fragmento nos queda como que un poquito más de espacio para podernos movilizar y pues se suele ya facilitar la la aspiración o la la facomulsificación de los fragmentos restantes este es un video de la técnica de facochop entonces aquí lo primero va a ser este empalarnos bien la idea es empalarnos muy pegadito a la a la rexis ahí como vemos y pues acercarnos a lo que es el núcleo colocamos el chopper en el ecuador y arrastramos ese movimiento que hacemos de arrastre de acercar el chopper hacia la pieza de mano y después este separarlo lateralmente para lograr la fractura aquí nuevamente la rotamos y volvemos a realizar ese el mismo movimiento para dividir lo que es la catarata pues ahora sí que como ya mencionamos en la mayor cantidad de fragmentos posibles aquí ya se comió una podemos dividir la primero en los cuatro fragmentos iniciales o bien una vez que ya separamos los los dos primeros podemos comernos uno dejamos espacio y nos da la movilidad que es la razón por la que se había creado la técnica de stop and chop entonces nuevamente se empala pasamos el chopper por el ecuador los acercamos hacemos las fuerzas laterales y con eso logramos dividirlo o fracturar lo que es el núcleo para poderlo pacomulsificar entonces pues básicamente el resto de los pasos pues es el mismo para todas las técnicas que eso los vamos a ver como ya mencionó en la clase de paso paso a paso este este sería el video del chopper vertical en cámara lenta porque realmente lo hace muy rápido nos empalamos nos colocamos a un milímetro ahí se supone que la fuerza que estamos ejerciendo es clavamos el chopper y se vejan todavía sujetado con la pieza de mano atraviesa toda la catarata y eso hace como el efecto de de fractura lo separamos mecánicamente y pues este mismo procedimiento lo realizamos en los dos seminúcleos que se formaron o bien pues otra de las variantes de la técnica es que primero realizamos la fractura y después podemos hacer facochop con los fragmentos que nos quedan este es un video de stop and chop aquí como vemos o como ya hemos mencionado primero vamos a realizar lo que es la formación de un surco para realizar la primera fractura ahí vemos como la separa la rota 180 grados y termina de separarla para partirla totalmente la mitad una vez que ya tenemos los dos seminúcleos el resto lo podemos fracturar sin utilizar ultrasonido solamente con pues con la técnica de facochop y ahí que pues primero empezamos con la técnica de divide y vencerás y la combinamos después con una técnica de facochop una vez que ya tenemos los fragmentos pues ya la podemos facomulsificar cada uno de los fragmentos que tenemos fijan aquí ya teniéndolo por partes ya le puede comerse todos los restos y pues termina el pre-shop pues como mencionamos utilizamos una pinza la pinza de acaochi y aquí lo que hacemos es introducir la pinza se enclava en el centro y como les mencioné se abre este efecto de abrirla nos genera pues la la ruptura del del núcleo o la fragmentación sin utilizar este ultrasonido ni tampoco la 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 segunda pieza ¿no? en este caso pues ya realizó la fragmentación este este es un video de Rosatelli que recuerdan pues él utiliza esto desde el spin que le da muchas vueltas a la catarata para dejarla libre de pues separarla totalmente y ya esta misma en la misma técnica tanto de acaochi o cualquiera de las de las técnicas podemos realizar esta este separación del núcleo ya una vez separado pues ya podemos este facomulsificarla y esta es la técnica de pre-slice que le comenté que utilizábamos dos choppers para realizar la pues la fractura se colocan a 180 grados y las acercamos para realizar pues la fractura de la catarata como le mencioné esta podemos el libro me mencionaba que se dejaba una en el centro se rotaba y la otra se partía una aquí lo que hace Rosatelli pues es de que de un solo movimiento vuelve a cruzar las 180 grados y nuevamente las fracturas los 12 minutos que que tenemos ahí puestos la idea es este nuevamente fracturar la catarata con la menor cantidad de ultrasonido posible y bueno esto sería todo muy bien me gustó bastante tu presentación Frankie una pregunta y o sea buscaste algo sobre sobre la técnica de flip and chip este sí sí busqué pero bueno no la agregué porque no sabía si me iba por cuestiones de tiempo este la de flip and chip es en la que nos comemos primeramente el núcleo y dejamos lo que es el epinúcleo y el nombre de flip viene de que se voltea lo que es el epinúcleo al momento de querernoslo comer y lo de chip consiste pues en precisamente eso que primero nos vamos a comer el núcleo de la catarata dejando lo que es intacto lo que es el epinúcleo lo que nos da como un soporte o una nos deja como una protección para pues tener una disminución de riesgo de RCP o de lastimar lo que sea o proteger lo que es la cápsula solo que sí de esa no puse bueno no busqué videos como tal este bueno creo que sí fue una o sea sí la leí pero no la agregué sí no no te preocupes o sea sobre todo es como para conocer las técnicas dependiendo de la dureza de catarata al menos las cataratas que nos tocan ahí en GAU pues de repente son cataratas que son muy duras entonces dependiendo de una valoración preoperatoria como adecuada saber quiénes tienen debilidad sonular saber quiénes tienen pseudo exfoliación saber quiénes no dilatan también saber pues qué técnicas podemos utilizar con ellos en la técnica si quieres puedes poner todavía la del prechopper hasta decir o sea la de el prechopper bueno hay videos en donde sí o sea pueden utilizar el prechopper y aparte o sea como para poder apoyarse o tener como una zona de mayor impacto en el núcleo hay un sujetador entonces ese sujetador lo pones sí lo mencionaba de hecho el libro que es para sobre todo en cataratas muy duras donde no lo podemos enclavar y para no generar más estrés en la zona el sujetador nos agarra la 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 catarata como tal y poder enclavar la pieza la caoche ándale exacto entonces pues más que nada es eso no al menos aquí o sea en la escuela que hemos tenido todos sabemos que la técnica o sea la que más nos como que nos enseñan por así decirlo es el el hecho de estar haciendo facochop en todas por cuestiones de que ahorramos ultrasonido y demás pero no todas las cataratas son para eso sobre todo cataratas blandas pues va a ser sumamente difícil que se puedan enclavar yo sí les recomiendo y siempre se los he dicho o sea todas las cataratas hay que valorarlas o sea personalizado hay que ver qué técnica sería muchísimo mejor para cada una y evidentemente estar utilizando todas o sea dependiendo de la catarata a ver si esta catarata pues es candidata para un facochop o esta catarata que es muy 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 blandita bueno podemos utilizar el prechoper quienes tengan prechoper si no pues bueno un surco si no pues demás ¿no? entonces bastante bien bastante bien la presentación no sé si alguien tenga alguna otra duda o alguna otra pregunta hola buenos días excelente exposición Frankie me gustó mucho una pregunta doctora por ejemplo ¿qué tips nos da para poder empalarnos bien a la catarata? que al menos por ejemplo a mí personalmente me cuesta mucho pues capturar la catarata para poder fracturarla ok primero o sea tienen que checar muy bien como su cálculo ¿no? porque ahí ya vienen sus dimensiones del cristalino y ya saben que la parte central pues es la parte más como la más gordita o la más ancha de ese de ese cristalino entonces siempre es buscar donde está el borde de la rexis como lo dijo Frankie poner su pieza de mano justamente ahí para tratar de empalarse ahí que es la zona más o sea como de mayor agarre y donde están viendo su punta más bien cuando ya no vean su punta o sea que la punta ya esté bien enclavada incluso la máquina sabe empezar a escuchar con diferente son diferentes sonidos o sea quiere decir que ya está bien pues bien enclavado entonces ya que está ahí ahí es el momento para que ya te vayas a dos y ya puedas fracturar al menos hablando del del facochop es tienes que perder como tal tu diámetro de la punta no puedes quedarte ni muy superficial porque si te quedas muy superficial de repente cuando te vas a dos se puede soltar entonces no tengan miedo o sea en el centro si ya conocen sus dimensiones del cristalino en el centro y ahí cuando ya pierdan su punta de de faco ahí ya pueden saber que están bien bien enclavados hola buenos días primero que nada felicidades Francisco fue una presentación muy completa y explicaste bastante bien todas las técnicas y todos los incluso tips que podríamos tomar en cuenta para cada una es importante que se lleven qué tipo de técnica pueden acomodar para qué tipo de catarata como lo dice Carla y dentro de eso está la valoración prequirúrgica e incluso pues la posibilidad que es algo que hacemos muchos de cambiar sus planes durante la cirugía porque no es lo mismo ver una catarata en una lámpara de hendidura a tener un ojo abierto y empezar a facoemulsificar yo creo que uno de los tips que más les puedo dar es justo lo que acaba de mencionar Carla que es también entrenar su oído a la máquina que estén utilizando la idea de un chop es generar un vacío suficiente para sujetar el cristalino y que entonces ustedes puedan con un instrumento accesorio terminar de hacer la fractura entonces lo que ustedes buscan con la pieza de mano no es hacer un surco o sea no es resbalarse en el cristalino no es llegar a la pieza accesoria o al instrumento accesorio sino es simplemente mantener sujeto al 100% el núcleo del cristalino para que el instrumento accesorio llegue a él y haga la fractura entonces el tip que más les puedo dar es que entrenen su oído y que ubiquen el sonido de estar haciendo un vacío hasta que ya están sujetando al 100% la máquina como lo comenta Carla cambia de sonido ubiquen ese sonido y entonces va a ser como el como el cue que les va a decir ya aquí aquí ya estás empalado no te estás pasando no estás superficial y va a ser la manera en la que ustedes pueden decir aquí me quedo en dos acuérdense que para poderse empalar van a iniciar en tres 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 y se escucha a veces se escucha como depende mucho de cada máquina tienen que ubicarlo cuando ya están en el vacío y entonces es tres 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 hasta que escuchen ese vacío y ahí paran no paran hasta uno porque la van a soltar paran hasta dos que es donde tienen la aspiración y ahí o el vacío y ahí es donde ustedes paran y entonces sí se mueven con el instrumento accesorio yo les he comentado mucho a los fellows algo que es como parte de la curva que es cuando estás adentro de un ojo ya que empiezas a manipularlo más no eres consciente de todo o sea no eres consciente del sonido no eres consciente de tu pie izquierdo para poder modificar tu zoom para poder modificar el foco para no eres consciente tampoco al mismo tiempo de tu pie derecho para que tú sepas estás en uno en dos en tres como que al principio eres consciente nada más de tu mano derecha de la pieza de mano y no eres consciente de tu mano izquierda entonces al momento en el que ya juntamos la conciencia de todo esto es mucho más sencillo porque les explico esto porque meten su pieza de mano se hacen conscientes de que están haciendo un vacío al 100% con la pieza de mano y si y si yo les digo por ejemplo al principio antes de que se sujeten a la catarata metan el instrumento accesorio atrás de la catarata o sea pásense por la rexis y pasen el chopper atrás y sujeten la catarata cuando les digo que den tres el chopper se sale porque ya dejan de ser conscientes de la mano izquierda entonces es como manejar como manejar estándar al principio no eres 100% consciente de los retrovisores de de la palanca del clutch y hay un momento en que automatizas todo y eres completamente consciente de todo entonces tip número uno es sus parámetros sus longitudes del cristalino y que cuando se empalen empálense lo más cercano a su incisión principal si van a hacer un chop horizontal a su incisión principal esto de la boquita arriba o la boquita abajo es dependiendo de cada cirujano cada quien se acomoda como quiere quizá al principio y es la manera en la que yo he empezado a enseñarles es que sea la boquita hacia abajo porque así tienen más sujeción desde el principio en cambio si ustedes tienen la boquita arriba tienen que verticalizarse un poquito más para que entonces entre toda la boquita y haga un vacío completo o lleguen al vacío del 100% entonces igual al principio yo les digo boca abajo bien cercano a la incisión quizá se tienen que verticalizar un poco eviten recargarse mucho en el ojo o empujarlo dan tres cambia el sonido de la máquina que ya está en vacío y se quedan en dos pero traten de ser conscientes ya en su pie de que nos quedamos solamente en dos y entonces ahora sí sin mover la pieza de mano no muevan la pieza de mano hacia el chopper ustedes dejen la pieza de mano ahí donde está y entonces ahora sí cruzan la la rexis y juntan el chopper hacia la pieza de mano no es que los dos instrumentos se junten y se separen sino que el chopper da toda la vuelta y él es el que se va a acercar a la pieza de mano hasta la incisión principal para que puedan hacer una fractura completa porque si no la van a hacer nada más a la mitad si se clavan a la mitad del cristalino pues solamente van a van a partir esa esa mitad o ese minúcleo entonces es hasta atrás y la pie el el instrumento accesorio del chopper es el que da toda la vuelta y se acerca hasta la pieza de mano para lograr una fractura completa entonces pues como todo es algo que se tiene que generar con práctica con práctica pero los principios o estos principios básicos que acaba de comentar Franco y los tips que se les están dando durante la cirugía pues obviamente van a hacer que ustedes sean cada vez más ágiles en esto pero creo que iniciar con chop horizontal es una de las maneras sencillas en cuanto a las técnicas de chop y ya después estaremos hablando de la vertical que sí podría ser un poquito más más complicada e incluso riesgosa por simplemente que el chopper es más filócito nada más ¿tienen alguna otra duda? yo sí tengo una pregunta ahora con con esta clase si yo les presento una cirugía de catarata con debilidad sonular ¿cuál creen que serían que sería la mejor técnica para poder abordar esa catarata? ¿con debilidad sonular se podría hacer un surco y después pre-chopper o es también mucha tensión a la sonula? ¿quién habló? Barucho ah hola buenos días sí buenos días sería de preferencia un divido y vencerás completo para generar lo menos posible tracción y y trauma a la sonula de preferencia dividir y vencerás o sea sí puedes hacer un pre-chop pero yo te digo perdón no un pre-chop un foco-chop pero un stop-chop pero quizá ya hiciste tu primer surco lo dividiste en dos haz un surco en un heminúcleo y ya que tienes el heminúcleo solo un heminúcleo en la bolsa ahí sí podría chopear ya no hacer un surco tal cual ahí pero como ya tienes espacio en la bolsa y trabajas un heminúcleo nada más en el centro pues sí podrías ya ahorrarte el ultrasonido de ese último heminúcleo pero fuera de eso pues si es de preferencia dividir y vencerás la técnica que más se utiliza cuando se tiene una debilidad sonular para evitar más estrés perfecto y si tienen una catarata núcleo 5 que prefieren usar ¿podría hacer flip and chip? ¿quién habló? Liz hola Liz ¿por qué flip and chip? porque es más fácil manejar el núcleo y tener como la protección del epinúcleo para el momento de poner el ultrasonido ok pero para hacer flip and chip tienes que dividir primero el núcleo del epinúcleo ¿no? sí, con la de hidro ¿no? exacto con la hidrodilaminación entonces si tú tienes una catarata núcleo 5 que es muy densa ¿crees que puedas hacer una hidrodilaminación en ese núcleo? bueno no, no en todas pues prácticamente ninguna de hecho el reflejo rojo pues es difícil de verlo son de esos pacientes que les tienes que pedir una ecografía porque no sabes cómo está el fondo entonces muy difícilmente vas a poder clavar una cánula para poder dividir el epinúcleo y el núcleo entonces ¿qué otra idea se te ocurre para de técnica para este tipo de cataratas? ¿alguien más que me pueda decir? buenos días doctora Paco Chop hola ¿quién eres? Manuel Joya ay hola ¿cómo estás? gracias Paco Chop ok ¿por qué Paco Chop? porque justamente como es una catarata con un núcleo duro o inclusive también un surco nos podría servir ok ¿qué estamos buscando en una catarata dura? una catarata dura es una catarata que seguramente vamos a tener que utilizar más ultrasonido que una catarata blandita simplemente porque está dura y necesitamos más energía para poder emulsificar ese núcleo ¿no? entonces piensen desde el principio no siempre es así porque ahora con pacientes diabéticos pues pueden tener una catarata dura en pacientes jóvenes pero una catarata dura hipermadura fuera del contexto de un paciente diabético o que esto lo haya generado alguna otra enfermedad sistémica son cataratas hipermaduras quiere decir que son pacientes añosos y esto ya desde ahí les empieza a hacer ruido ¿por qué? porque pueden tener debilidad sonular esa puede ser una no es completamente una regla pero también podrían tener un bajo contenido endotelial entonces tienen que cuidar el endotelio y si queremos cuidar el endotelio estamos buscando utilizar la menor cantidad de ultrasonido entonces en estos casos pues es como una pelea entre bueno si tiene debilidad sonular si es que está completamente claro si tiene una debilidad sonular preferiría utilizar un divido y vencerás pero si es una catarata dura voy a utilizar mucho ultrasonido y pongo en peligro el endotelio entonces bueno como decimos no es una receta pero si solamente es una catarata dura de preferencia vamos a utilizar un chopper ¿no? porque de esta manera ahorro ultrasonido y puedo este dividir la catarata de una forma sencilla y y sin el uso de tanto ultrasonido entonces cataratas duras por arriba de 4 de 5 de preferencia un un chopper el que ustedes quieran el con el que ustedes sean más hábiles muy bien joya y por último bueno si tienen una catarata que dilata núcleo 3 pero que dilata 5 milímetros ¿qué opción de de técnica utilizarían? ¿qué opción pre-chopper? ¿quién habló? ¿de igual joya? sí ok sí pre-chopper puede ser una opción núcleo 3 el pre-chopper se supone que lo puedes utilizar aproximadamente hasta núcleos 3 por arriba de núcleos 3 ya es un poquito complicado porque ya no es tan fácil que ese núcleo se parta únicamente con la fuerza del pre-chopper esa puede ser una opción ¿por qué? porque obviamente estás utilizando los 3 a 4 milímetros centrales que son los que tendrías libres en una en una catarata con poquita dilatación y también ahí puedes utilizar un chop ¿no? puede ser un chop donde a lo mejor no te clavas tan en la subincisional un poquito adelantito la subincisional pero trabajas dentro de los 3 4 milímetros y por último un chop vertical ¿no doctora? en ese caso puede ser un vertical y también puedes utilizar un chop horizontal nada más asegurándote que siendo una persona a lo mejor con un poquito más de habilidad de pasar por debajo de la rexis porque no la vas a ver ¿no? pero sí puede ser definitivamente un vertical si eres hábil en esa en esa técnica y por último una catarata núcleo imagínense las californianas una catarata núcleo 2 o una catarata pacorrefractiva ¿hay que qué tipo de técnica les parecería más adecuada? alguien que no sea joye Paco Chop o Prechopper con acabo tal vez con surco y Prechopper para evitar es una catarata blanda y Paco Refractiva hay que cuidar endotelio Prechopper ¿y qué me dijiste? hacer surco y con Prechopper ok muy bien sí esa puede ser una opción hacer un surco con parámetros bajitos porque va a ser un núcleo que se va a resbalar como mantequilla entonces mientras menos ultrasonido utilicemos mejor a lo mejor ese ultrasonido que vamos a utilizar haciendo el surco no es suficiente como para dañar el endotelio y esa puede ser una opción pero pues a lo mejor si tú tienes una catarata blanda que puedes prechopear sin la necesidad de hacer un surco porque es muy blanda pues te vas únicamente al Prechopper para utilizar prácticamente nada de ultrasonido y también aquí entraría Flip and Chip en estos casos sí podría ser un Flip and Chip acuérdense que una catarata blanda no te exime de que no vas a romperla posterior o que las valoren como hay bueno pues es una californiana está fácil o está sencilla o no pasa nada que estas son las cataratas que si tu vacío es un poquito más alto de lo que necesites la aspiración o te pasas un poquito del poder pues son esas cataratas que incluso con pura aspiración las puedes emulsificar y resulta que que te llevas la posterior también y pues bueno en caso de una cirugía refractiva pues esto es lo que menos estarías buscando porque ya no habría manera de poner un lente premium entonces Flip and Chip es una buena opción porque es aquí si puedes hacer una hidro de laminación puedes dividir y separar el pinúcleo de núcleo y aparte tienes una protección posterior y utilizas parámetros también bajitos porque con pura aspiración es prácticamente suficiente entonces proteges tu endotelio y acuérdense que en una cirugía refractiva pues lo que buscas también es que al día siguiente tenga el menos edema posible para que el paciente ya vea los resultados refractivos y visuales muy bien ¿alguna otra duda? bueno pues ya es hora muchas gracias a todos y Frankie muchas felicidades nos vemos mañana gracias doctora felicidades Frankie gracias gracias hasta luego felicidades Frankie gracias 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 Franco gracias